Brotes ha significado para el Colegio Darío Sala de Chillanviejo un espacio extraordinario de articulación entre colegio y universidad. Ha sido además una instancia a través de la cual nuestros alumnos que están descendidos en los aprendizajes han recibido reforzamiento, atención personalizada y a través de ello han podido superar las dificultades que han encontrado en el camino del aprendizaje. Gracias a Brotes por el apoyo que nos han dado a nuestros hijos. Mi hija estuvo esta vez en clases de inglés y fue de gran ayuda para ella. A mí me ha permitido mostrar el voluntariado a nuestros estudiantes y alumnos a través del acompañamiento académico desde el año 2017 y ha sido sostenido y sistemático durante estos cinco años. Brotes es la esperanza justamente de darle oportunidades a niños y niñas que en muchas ocasiones no tienen las mismas alternativas, las mismas posibilidades, el mismo capital cultural que otros niños y niñas. Ojalá que siga Brote adelante la escuela porque la verdad es que nos ayuda mucho, mucho. Brotes ha sido un apoyo importantísimo, trascendental en el proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes. El voluntariado que no reporta nada más que la gratificación y la certeza de que estamos haciendo un pequeño mundo mejor. Los dejo invitados para que puedan participar de esta bonita iniciativa de voluntariado académico. Les va a encantar, es la manera más generosa que tienen ustedes para poder donar su tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!